Para este año tenemos previsto 144 equipos que ya están, en su mayoría, están en todas las líneas, en 7 líneas. Son aproximadamente 350 partidos que se van a estar disputando en el fin de semana. Este año cambiamos con respecto al año pasado que hemos mejorado, sumamos una categoría más, son 7 este año, y las 3 mayores, serían las 2010, 2011 y 2012, ellos van a jugar en cancha de 11 con reglamento de FIFA. Y las más chiquitas, 2013, 2014, 2015 y 2016, juegan en una cancha más reducida de 9 jugadores. Nos da la posibilidad de hacer este cambio, que el club este año compró unos lotes nuevos ahí, un terreno nuevo ahí pegado, en la zona sur, digamos, a las canchas de tenis, al periodo que teníamos, y ahí podemos armar 4 canchas, de las cuales 2 van a ser de 11, y le vamos a sumar el Rogelio Fedeli y una de las canchas auxiliares que ya teníamos. ¿Cuántas canchas en total ahora? En total van a ser 10 canchas, 4 de 11 y las otras son canchas más reducidas. Canchas reducidas, exactamente. 144 equipos significa qué cantidad de chicos? Son aproximadamente 2.500 chicos. Están representados en 64 clubes. Hasta el momento son 64 clubes, que esos 64 son los 144 equipos que van a estar participando. Son aproximadamente 2.500 chicos. También eso hay que sumarle el cuerpo técnico y demás, harían unas 300 personas más aproximadamente. Así que, bueno, ya estamos trabajando ahí con el equipo de Filture desde hace ya mucho tiempo. Y bueno, gracias a Dios venimos muy bien. La fecha también ayuda un poco, que es un fin de semana largo. Entonces, como que tenemos un poco más de posibilidad de armar todo. Y la gente tiene su tiempo como para poder venir tranquila, digamos, y no estar pensando en los chicos en la escuela, o los papás que están trabajando que no los pueden traer. Eso me parece que va a estar bueno, digamos, y nos está ayudando en estos momentos. Bien, significa que vamos a tener cerca de 7.000 personas ese fin de semana. Estimamos que sí, por la cantidad de entradas que se cortaron el año pasado. Y ahora sumamos más chicos. Vamos a tener 400 chicos más aproximadamente de lo que tuvimos el año pasado. Así que estimamos que sí, esa cantidad de gente vamos a estar contando, ¿cierto? Realmente es un evento para la institución más que importante, muy muy grande. Hace muchos meses que venimos trabajando un grupo de personas. Y bueno, ahora se acopla toda la institución, ¿no? Porque seguramente para el evento van a estar trabajando más de 200 personas. En las cantinas, en el comedor, en los mozos, en hospedaje, en las carpas, en el predio. Así que realmente sí, una movida más que importante, digamos. Sin esta estructura es imposible organizar un torneo. Es imposible. Ustedes se han tenido hoy una estructura edilicia, de terreno, de gente, que permite, digamos, proyectar un torneo de esta característica libre. Tal cual, sí, sí, por supuesto. Es que si no, sería imposible empezar a trabajarlo, digamos, ¿no? El año, bueno, cuando se arrancó con esto, pre-pandemia, uno sabía y veníamos, digamos, el club en silla, que eso tiene un torneo de gole de más de 30 años, que organiza muy muy grande a nivel país. Así que, sin duda, uno va viendo, va copiando y va viendo cómo se van haciendo las cosas. Pero sin una estructura de esta cantidad de gente que va a ir a colaborar, digamos, y con el predio, con los predios que tenemos, si no, sería imposible. Así que, bueno, y tenemos ahora ya el jueves pasado mañana, a las 19.30, hacemos la presentación del torneo, la presentación de zona, ahí en el Zoom, en el Raúl Ferrari. Así que estamos, los invitamos, por supuesto, 19.30 ahí, que vamos a estar presentando el torneo. Con mucha ansiedad, ya en la recta final, imagínate estos días ya estamos ultimando detalles, ¿no? Se está trabajando mucho en el predio todavía, se está trabajando mucho para dejarlo de la mejor manera, ¿no es cierto? Uno trata en lo posible siempre de presentar al evento el predio, las canchas y demás de la mejor manera posible. Jorge, en estos últimos años hay un crecimiento sostenido de la infraestructura de la institución. O sea, uno cuando pasa por Central San Carlos, ve lo que dice Adrián, compraron mayor cantidad de terrenos, el estadio y los lugares de práctica se han optimizado, se han mejorado, la casa que albergan a deportistas, también al lado de las canchas de tenis, también se ha mejorado, han hecho un salón de usos múltiples que hemos presentado oficialmente, que lo habían hecho para este torneo, después quedó allí terminado, pero bueno, lo han inaugurado. ¿Están haciendo dormis? ¿Terminaron lo que era lectual? ¿Hay, digamos, obras por doquier? Sí, la verdad que, como yo siempre digo, si en el 2018 me decían que íbamos a hacer todo esto durante el tiempo que estemos como comisión directiva, era prácticamente increíble, y más en el contexto socioeconómico que atraviesa el país. Obviamente que esto es el trabajo de todos, el trabajo de la comisión directiva, el trabajo de nuestra mutual, que está al orden del día, trabajo también de nuestra municipalidad, con continuos apoyos económicos, también aportes del senador Pirola, que sin todo esto es imposible trabajar, imposible poder agregar la infraestructura que hoy tenemos en el club. En poco año realmente se ha hecho mucho, y ahora tenemos, están por terminar, y queremos inaugurarlo antes del torneo, los dormis que vos nombrabas. Había un cierto lugar de dormis ya, que más o menos es para 30 personas, agregamos lugar para 60 personas más aproximadamente, eso queda arriba, en la parte de abajo que era el bar viejo, se hizo todo un baño con ducha de primera, y bueno, y tenemos el acceso ahí, tanto a los dormis como al salón de gimnasia deportiva, que también ha sufrido un cambio, lo remodelamos, le hemos cambiado la cara adentro del gimnasio, como para que los chicos que practican la disciplina estén más cómodos, y obviamente para usarlo en situaciones como, por ejemplo, ahora tenemos el sabalito, que vamos a ver qué funcionalidad le podemos dar, pero seguramente alguna funcionalidad, parte del gimnasio lo vamos a utilizar. Pero bueno, el trabajo que se hizo en el último año a nivel de infraestructura es muy grande, el año pasado se adquirió casi 3 hectáreas, donde hoy iban a estar en las canchas, que eso nos permitió agrandar el torneo, que sin eso no podíamos haber hecho el torneo que se proyectó, y bueno, y de acá en más también, están proyectadas cosas siempre para el incremento de la estructura del club, para el incremento de eventos como el sabalito, o de los mismos eventos, ir agrandándolo, a agregar disciplina deportiva, y bueno, y todo lo que confiere al crecimiento del club. Claro. Socialmente, para San Carlos también es una gran noticia que haya un torneo de esta envergadura. Digo, trabajan los restaurantes, trabajan los bares, trabaja la casa de ropa, trabaja el mecánico, que arregla circunstancialmente un auto, el que vende una ropa, hay también una oxigenación de nuestras economías, y también para la propia institución, porque ustedes van a brindar además un servicio gastronómico. Sí, sí, seguro. ¿Lo dimensionan eso del volumen de dinero que queda acá en la ciudad? No, cuantitivamente no, no lo hemos, sí obviamente para las arcas del club, pero no a nivel social dentro de la ciudad, no hay lugar a dudas que para la ciudad es muy importante este tipo de eventos, porque viene mucha gente, trabaja en el supermercado, bueno, todos los rubros que vos acabas de nombrar, y aparte también se hace, hacemos conocido a la ciudad, una ciudad que nos ofrece todo lo que nos ofrece, que está bien, que está bien cuidada, y que bueno, eso también es una propaganda para todo, no solamente para el comercio, que eventualmente va a trabajar ese fin de semana muy bien, sino para toda la comunidad, y que nosotros lo tenemos que saber aprovechar, cuidar y oxigenar para que el año que viene se pueda hacer, y el otro también, es así. Adrián, vienen, todos los clubes son importantes, pero vienen algunos con mucho renombre. Sí, tal cual, es como vos decís, nosotros valoramos a todos, desde la vecinal que viene desde la localidad más cercana, hasta, no sé, Godoy Cruz, que viene con 4 o 5 categorías, gente de Río Negro, de Tucumán, Lanús de Buenos Aires, Rosario Central, Colón, Patronato, hay instituciones grandes a nivel, por supuesto, del país, que son de renombre, sin duda que eso jerarquizan al evento, ¿no? Por supuesto, pero también contamos con un montón de gente de acá, de la zona, de la Liga Esperanzina, de la Liga Santa Fecina, de la LIFIG, de Galvez, que son los que te traen y te nutren el torneo de gente, digamos, ¿no? Que son seguramente por la cercanía los que más padres van a traer, los que más familiares y es lo que le va a dar el colorido, ¿no? Pero bueno, por supuesto, hay que contar con clubes, por ejemplo, como usted decía, Godoy Cruz, Lanús, Colón, Rosario Central, no sé, Patronato, hay distintos talleres, me parece, son instituciones que sin duda que los jerarquizan. Bien, el año pasado, cuando aquí terminó el torneo, estaban todos con una sonrisa enorme, muy cansados todos los que trabajaron, pero con una sonrisa, producto de esa satisfacción, de decir, bueno, lo logramos, hicimos un torneo jerarquizado por ser el primero, nos salió el 95% bien, ¿qué es ese 5% o ese 2% o ese 1% o ese poquitito que dicen, esto tenemos que mejorarlo con relación al año pasado? ¿En qué no se puede estar en todo, pero en qué ustedes dicen, esto tal vez lo podamos corregir? No, en la parte, por ejemplo, deportiva, el año pasado tuvimos unos inconvenientes, un problema, una falla en el sistema de Fitture, y bueno, y este año tenemos que trabajar, trabajamos sobre eso, porque de eso se trata, digamos, de corregir los errores que hemos cometido, o los problemas que pudieron haber surgido el año pasado, digamos, y bueno, y uno va trabajando para mejorarlo, ¿no es cierto? Y así creo que en todos los ámbitos, el hecho de tener un año, un año, que no es mucho, pero tener un torneo de experiencia, eso te ayuda un poco, este año, por ejemplo, el tema de las carpas, en la página del torneo, hay un link, tenemos más de 70 carpas ya compradas, que compraron su espacio, digamos, vienen, digamos, uno va mejorando, y le va agregando pequeñas cosas al torneo, que en definitiva, después hacen que sea mucho más cómodo, más fácil, más rápido el ingreso, todo ese tipo de cosas, para corregir, gracias a Dios, vamos a tener siempre, y mucho. Bien. Bueno, ¿algo más quedó por agregar, Jorge? No, no, solamente agradecer, como siempre lo hacemos, a nuestro mutual, que nos apoya en todo, y que es nuestra ayuda financiera, nuestra gente financiera, que está por detrás nuestro, acompañando en todas las obras, para que este tipo de eventos se puedan llevar a cabo, a nuestra municipalidad, que, bueno, que yo, Juanjo, estuvo al pie del cañón, nos hemos reunido con él, para organizarnos durante, durante el fin de semana del evento, y que accedió a, a todo lo que nosotros le hemos, le hemos pedido, también, el Senado Pilola, que también tuvo su aporte, para terminar, tratar de terminar los dormes, que es una, una inversión, prácticamente millonaria, para, para lo que es el club, y, y bueno, y invitar a todos los, a todos los socios, y colaboradores del club, para acercarse, para que estén disponibles durante ese fin de semana, que como dijo Andrián, vamos a necesitar mucha gente, que el año pasado, realmente, han respondido de, de maravilla, y que, bueno, que esperamos que este año, sea, 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 sea igual, cosa que nosotros, los que estamos ahí, el día a día, podamos, no relajarnos, pero sí estar atentos, a lo que recién decían, esos, esos errores, que no se, o, que no se, que no ocurran errores, y que, y tratar de que la gente, que nos viene a visitar, esté lo más cómoda, posible, durante el evento, y en nuestra instalación. Muy bien. Gracias por ver el video.